Y la leyenda se hizo música. Crónicas de Juventud Global. Es uno de los pocos músicos cuyo nombre pasa a segundo plano frente a su apelativo universal, el Rey del Mando. Con este mote, dio la vuelta al mundo varias veces llevando su inigualable música. Damaso Pérez Prado llenó el planeta de ritmo, buscaba la popularidad de sus creaciones musicales de una manera persistente. Y siempre lo logró. Como un rey vidas, todo lo que tocaba lo convertía en éxito. Pérez Prado falleció en México el 14 de septiembre de 1989. 1959. Nace Morten Harkett, cantante noruego, vocalista del trío A-Ha, considerado uno de los hombres más fotogénicos del planeta en su momento. Su voz conseguía una potencia increíble al lograr tanto falsetes como notas graves. Junto con sus ex compañeros de A-Ha, fue catalogado Príncipe del Pau. En Londres nace Amy Winehouse, 1983, cantante y compositora de familia judía, destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos el jazz, Fiedemann Blues, Soul y Skar. Con su segundo álbum, Back to Black, se convirtió en la primera artista británica ganadora de cinco Grammy, convirtiéndolo además en el segundo álbum más vendido del siglo XXI. En 2009, fallece el actor, bailarín y cantautor estadounidense Patrick Schweiss. Su plenitud como estrella le llegó con la serie de televisión Norte y Sur, y más tarde, con éxitos como Dirty Dancing y Ghost, trabajos entre otros que le hicieron convertirse en uno de los actores más populares de los 80 y 90. Como cantautor, She's Like the Wind fue su tema más conocido, llegando a los puestos más altos en las listas de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!